¿Quién es la representación del Gobierno de México? ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Te dije, te lo dije, y tú estuviste defendiendo al señor López Obrador, diciendo que no, que no podría ser capaz de hacer una cosa así, de ese tamaño, una grosería diplomática tan gigantesca. Tú lo defendiste. Ya me estás madriendo sin saludar, por lo menos. Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tú lo defendiste. Yo soy Ricardo Rocha. Y yo soy Carlos Salarraqui. Pero tú dijiste... ¿Y qué pasó con los Pumas? ¿Qué? Espérate, no le saques. ¿Qué pasó con los Pumas? Cálmate, Claudio, no me cambies la conversación. A ver, tú dijiste que el presidente era incapaz de hacer una cosa de esas. Pues si es un estadista, a ver... Que tenía que ir a la cumbre. Él ya ha dicho que si no invitan al señor Maduro, que tiene sumida en la represión total, además de la miseria a Venezuela, al señor Díaz Canel, que sabemos cómo está la situación en Cuba, y al señor Daniel Ortega, que encarceló a todos los candidatos opositores, si no van ellos, él ya no va a ir, fíjate, a la cumbre. Pero qué lectura, a ver, ¿qué lectura le das? Le doy una lectura de diplomacia de hígado, no de inteligencia, no de sensación. Te vuelvo a hacer la pregunta. El viaje que acaba de ir a Centroamérica... Y a Cuba. No es cierto, dijeron... Centroamérica y Cuba. Ni madre, dijo Centroamérica y el Caribe. Bueno. Así lo anunciaron. Cuba y el Caribe, sí. Así, ok. No fue al Caribe, fue a Cuba. Ok. Este, ya se llevó el Grumman de la Fuerza Aérea. Sí, claro. Ya no viaja en avión privado. Ok. ¿Dónde está el Zuru? Son nueve camionetas blindadas. ¿A qué carajos fue a ese viaje? ¿A qué le importa Honduras, Guatemala y Belice con respeto a ellos? Bueno, pues, mira, la idea es que él quiere reafirmar un liderazgo en América Latina y quiere comenzar por Centroamérica. ¿A qué fue? Pues, a decirles que les va a exportar sus programas de Sembrando Vida, de apoyo a los jóvenes, que no han funcionado aquí. Claro. Que me parece una mala broma. Claro, claro. Irselos a exportar allá y a ofrecerles ayuda en diferentes vías. Por ejemplo, a Cuba va a darles chamba a 500 médicos cubanos. Cuando aquí sobran. Sí, porque aquí hay un déficit. Déficit, güey. ¿Sabes cuántos médicos están sin chamba en este país? Chorros. Miles, miles de médicos. Pero, a ver, no evadas, Carlos, a la raquitú responsabilidad. A ver. Yo te dije que había la posibilidad, que no me extrañaría que el presidente dijera que si no invitan a sus cuates Ortega, Maduro y Díaz-Canel, él dijera que no iba y dijiste, no, no, no es capaz de hacer eso. Sí. Pues sí lo está haciendo Carlos. Bueno, carajo, cuando yo dije eso, lo dije muy claro. Si actuara como estadista y no candidato, tendría que haber ido. No va a ir. Ahora. López Obrador no va a ir. Ya lo dijo, ahorita lo estábamos escuchando, no va a ir. Y sabes que no es un incidente diplomático, es algo gravísimo. Yo nunca he sido de la idea, y creo que ni tú ni ninguno de quienes nos están escuchando, de ponernos de rodillas ante los estados. No, 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 no. No, 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 no se trata de eso. Pero, finalmente, compartimos 3 mil kilómetros de frontera, el 85% de nuestro comercio con ellos. Si allá estornudan aquí, nos da el patatús, una neumonía. Por amor de Dios, somos socios, Carlos. Claro. En el Temer. Uno. En el Temer, con Estados Unidos y Canadá. El uno, el socio uno. Claro. O sea, más importante del mundo, del mundo mundial. Ok. Ahora. Y te invitan y les dices que no van. No, pero. Porque no están invitados a estos cuatro. A ver, yo te voy a decir que esto, que me está pasando en mi cabeza. Cuba. Cuba. Una dictadura de más de 45, 50 años. Más. Dictadura a dictadura. Que al final fue a visitar a Raúl Castro. Sí, claro. Claro. Es el jefe de jefe. Sí. Ok. Número uno. No va si otro dictador no es invitado como el come mierda de Maduro. Es que pongan bien atención porque si son señales. La reelección. Bueno, no reelección porque la elección fue fe. Son fraudulentas pues, pero bueno. Ok. Porque aquí la pregunta para ustedes y para Ricardo. ¿Por qué le importan más los países donde hay dictadores que no respetan la democracia, que son unos dictadores de mierda? ¿Por qué le da más importancia que a sus socios naturales y vecinos a donde hay una división y un río? Bueno, o sea, ¿cuál es la lectura de ese amor por los dictadores? Eso contéstenmelo y contéstenmelo. Porque los dictadores controlan a su país y él es amigo del control. Él es amigo del control total. Él es, él es todo, soy yo. Sí. Quiere el control de la economía, quiere el control de todas las áreas estratégicas. Por eso se las dio al ejército, por eso se las dio a la marina. Quiere el control de las elecciones. ¿Qué significa? Nada más y nada menos. ¿Quién va a gobernar en este país? Quiere el control, la desaparición del INE, la creación de un nuevo organismo. Quiere el control de todo, Carlos. Y por eso se entiende mejor con los controladores totales de sus países. Entonces, lo que me estás diciendo, si lo traduzco fácil, prefiere la dictadura. Él va rumbo a la dictadura, aunque sea la mexicana. Sí, 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 ya no tengo la menor duda. Suena muy duro, pero yo creo que es así. Ahora, esto tiene implicaciones muy graves. Te voy a decir por qué, porque así como decíamos que no se trata de ponerse de rodillas con Estados Unidos, él ya se puso con Trump, ¿eh? Sí, ya sé, lo vi. Ah, ahí está. ¿Trump qué es? Es un populista. Total. De derecha. Sí, total. Pero es un populista. Seguro, igual que Bolsonaro. Por eso se entendió con él. Por eso se entendió con él. Igual Bolsonaro. Por eso se entendió con Trump, ¿no? Y Trump ya lo puso de rodillas un día. ¿Y tu amigo? ¿No viste lo que dijo Trump? Ja, nunca había visto a alguien que se doblara tan rápido. Sí, y Bolsonaro también. Bueno, entonces, a ver. Él está convencido de que es más fácil entenderse con estos autoritarios, con estos absolutistas, que con regímenes democráticos donde al señor Biden o al señor Trudeau de pronto se le levantan los partidos de oposición y tiene que negociar con ellos y ponerse de acuerdo. Claro, claro. Papá, papá, papá. Bueno, entonces, pero a mí lo que me parece muy grave es que por un asunto estomacal y de una creencia personal muy discutible, muy debatible, él ponga en riesgo a nuestro país. Te voy a decir por qué. Porque somos socios, tenemos un T-MEC que firmamos con dos de las cinco economías más grandes del mundo, que son nuestras socias, Estados Unidos y Canadá, y de pronto te invitan y tú tienes la desfachatez de decir que no quieres ir porque no invitan a los otros. Hay que decirle a todos los, el CEPAL, hay que decirles, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. Perdón, tenemos un presidente medio cucu. Ah, tú dices que nosotros quienes les digamos... Los mexicanos, a los presidentes que van a ir a Los Ángeles, hello, no, nosotros no hicimos nada. Mira, a ver, corremos el riesgo además de que Estados Unidos, que es el país anfitrión, que casualmente ahora es el que está organizando la cumbre, diga, ¿tiene usted todo el derecho a mandarnos al carajo y a rechazar la invitación que de buena fe le estamos haciendo, señor presidente de México? ¿Tiene usted todo el derecho a decir que no quiere venir? Y tiene todo el derecho a decirnos que no quiere venir porque no invitamos a sus monstruapaches, a sus amigos dictadores. Pero lo que uno tiene derecho es decirnos que no viene usted, pero que manda al señor Ebrard, con el debido respeto, al señor canciller, que es una junta de presidentes. Claro. ¿Y sabe qué? No viene. Pues que lo vea por la tele, ¿no? Claro. Y vamos a dejar el lugar vacío. Eso nos va a crear un conflicto diplomático, comercial gravísimo. A lo que yo voy es a esto. ¿Se pudiera dar? Pero claro que sí. ¿Que no reciban a Ebrard? Pues yo creo que sí, en un momento dado. Suena lógico lo que dices. Pues sí, perdón. Yo estoy invitando al señor. Sí. Hace poquito López Obrador, ¿qué dijo? Sobre las declaraciones del señor subsecretario que dijo que no... Sobre este mismo tema. Ahorita se me fue el nombre del subsecretario. ¿Blinken? ¿Eh? ¿Blinken? No, no, Blinken es el secretario de otra cosa, no. Blinken es secretario de Estado. El subsecretario, Nicholson, Nicholson. ¿Qué dijo López Obrador? Yo hablo con el dueño del circo. No hablo con los actores. O sea, con los payasos. Pues igual le pueden decir, ah, usted dijo eso, pues sabe usted, ahora no hablamos... Su payaso, goodbye. Sí, no viene. Mira, aunque lo admitieran, o sea, es una grosería tremenda. Tremenda. Diplomáticamente. Tremenda. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tú quieras establecer una posición y que digas, yo lamento profundamente que no se invite a todos los países, aún a los considerados dictatoriales, porque yo creo que debemos tener un diálogo, lo que tú quieras. No te burles de mí. No, es que me da risa, tienes razón. Yo estoy... Bueno, que dijera eso, está bien. Ahora, yo estoy aquí y expreso esto y, bueno, ya estamos sentados y vamos a tratar de ver cómo manejamos nuestros asuntos. ¿En qué coincidimos? ¿En qué coincidimos? Para trabajar. Acuerdos comerciales, humanitarios, lo que tú quieras. ¿No? Y vamos a ver de aquí para adelante. Ahora, yo dejo constancia de que no me gustó que me invitaran a todos. Bueno, pero el no ir y hacer esta grosería que trasciende... Ricardo, pero la respuesta fue muy neta de Biden. Perdónenme, esta es una organización de demócratas. No se aceptan dictadores. Es como vas al cine para niños y adultos o para solamente adultos. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está. Mira, nada más concluyo. Es que casi es de opinión. Ya no te quiero estar molestando. No, no, no. Ya no te voy a molestar. Nada más te quiero decir que siempre rebasa nuestra capacidad de asombro. Es el único mérito que yo le veo. Cuando pensamos que ya lo hizo todo y que es capaz de hacer cualquier cosa, el presidente hace otra cosa descomunal, como esta, de decir que ahora no va a ir a esta cumbre. Entonces, la verdad es que yo estoy muy preocupado porque esto nos... Manda un mensaje de aislamiento de México, del resto de los países democráticos de América, ¿no? Manda una señal de menosprecio, de desprecio, de ofensa hacia nuestros dos socios más importantes, porque uno de ellos es el anfitrión, es el que está convocando. Espérate, y a todos los socios de nuestro continente que... Bueno, igual. Entonces, este... Y vas y les ofreces a Centroamérica que les vas a mandar tus programas sociales de Sembrando Vida y no sé cuántos. Se echó un discurso de una hora en Cuba. Una hora. Y... Y... Quería emular a Fidel con tres horas. Sí, 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 nada más eso faltaba, ¿no? Que le pidieran los derechos de autor. Claro. Quiera, oye, no, no se puede. Bueno, pues la verdad es que a mí me preocupa muchísimo esto, el que el presidente haya decidido no ir, si es que no invitan a Ortega, a Maduro y a Díaz-Canel. Me parece muy preocupante. Muy. Ojalá le entrara un poquito la razón y decidiera ir de cualquier manera, aunque fuera a regañadientes. A mí en español, a mí en español, me da decepción, me da coraje que un presidente demócrata que fue electo democráticamente, que se ve en dos años, prefiera la dictadura a la democracia. O sea, eso habla de un... Sin razón, o sea... No, porque él tiene la suya. ¿Te acuerdas que te platiqué? Yo sé, ¿se acuerdan lo que me dijo un día el doctor Neumann sobre López Obrador? Que él tenía una enfermedad que se llama delirio y que es poderosísima, poderosísima. Y va de mal en peor. Y, ¿qué significa el delirio? Porque no los explicó. El delirio es que tú actúas convencido contigo mismo, tu yo interno, de que lo que estás haciendo es lo correcto. Ese es el delirio. Entonces, puso el ejemplo de Nerón. Puta, hay perros y gatos, güey. Hay que quemar Roma. Oiga, Nerón, no mames, ¿cómo que va a quemar? Sí, sí. Quema Roma y adentro de sí, dice, a huevo, yo tenía razón. Este, los perros iban a acabar con Roma. Como cuando Hitler ordena la desaparición de París. ¿Te acuerdas que hay todo un libro que le pregunta a Boncholtis? Viole París. Arde París. Arde París. Arde París. Y Boncholtis, que era un hombre culto, dice, pues estamos en eso. Arde París. Y ordené que ardiera París, que desaparecieras París. Sí, sí, sí. Por ese delirio. Pero por eso te digo. Entonces, yo sí le creo a Pepe Neumann, ya no le creo a nadie más, desde el punto de vista de la enfermedad de López Obrador. Es un, a ver, te voy a decir porque hasta nos regañó. Nos regañó a Javier, a Betty y a mí. Cuando estábamos criticando algo de López Obrador, dejó que acabemos y dice, a ver, un momento, no por lo que ustedes piensan significa que ustedes tienen razón, porque López Obrador tiene sus razones que no necesariamente coinciden con las suyas, pero no necesariamente les va a hacer caso a las suyas, sino a su delirio. O sea, no es una cuestión de raciocinio. No, no. Bravo, bravo, bravo. Es lo que quise decir, sí. Es lo que dijo. Y esto es totalmente, porque él jura, él jura y perjura, y se va a ir a dormir feliz de la vida, diciendo, ya me chingué a los gringos, y voy a ser el héroe de Centroamérica y de Cuba. Y por eso me dieron la medalla con decoración en Cuba. Es lo mínimo que yo merece. Además, mira qué divertido la foto. Está la foto puesta, mira, AMLO recibe con decoración José Martí en Cuba. La máxima distinción de ese país, correcto. Pero esto es lo que está cabrón. No, regrésamelo. No, ahí. Más temprano, este domingo, el presidente López Obrador rindió homenaje a José Martí, independentista cubano. Sí, sí, que fue un hombre muy preclaro en su tiempo, en su momento. Independiente. Bueno, ahí le están levantando la mano como el nuevo prócer de América. ¿Cómo la ves? Bueno, ¿nos vamos a otro tema o nos quedamos ahí un ratito más? Ya quiero acabar el programa. ¿Qué asco de temas trajiste? ¿Qué la fregada? Bueno, ahora yo soy el de los ascos de temas. Pero no podemos cambiar. Yo traigo los ascos de temas. ¿No podemos cambiar el tema para ver cómo le fue a Pumas? ¿A quién? A Pumas contra Chivas. Ganaron tus Chivas. Mis Chivas. ¿Son tus Chivas, no? Mis Chivas. ¿No le vas a dar Chivas? Yo soy leonés, Taraz. Leonés, pues sí, me extrañaba. No calificaba. ¿Por qué quieres hablar? Yo soy de Pumas. Pues sí, perdimos. Y qué, ni modo. Así es la vida. Pero... A ver. 4-1, ¿no? Sí. O sea, re feo, ¿no? A ver. Pero muy feo, ¿no? ¿Qué rayos? Contéstame, carajo. Muy feo. Sí, sí, perdimos muy feo. 4-1. Está bien. Está 4-1, ya, perdimos. Está bien. Ok. ¿Quieres ver los goles? Está bien, lo que tú quieras. Ok. Ok. A ver. AMLO dijo... ¿Sabes lo que es 4-1? Sí, carajo. Tres más uno, son cuatro. Más uno que me dio Pumas. Más uno, sí. ¿Por qué le llaman uno al gol del honor? De la honrilla, dice. De la honrilla. De la honrilla. Pues porque por lo menos les haces un gol a los rivales, o sea, el de la honra, pues, para no quedar en cero. ¿Tú crees que si Pumas jugaba con el equipo de prepa del Tepeyat? ¿Quién está poniendo con el tema del fútbol, eh? Ok. Bueno, bueno, bueno. Ok. ¿Qué rayos pasó en tu opinión con el incidente de los dos aviones de Volaris? Hay un debate muy importante, muy interesante, respecto a que si es un incidente aislado, por ahí tenemos las imágenes, ¿no? Son dos videos, en uno que está tomado así, digamos, transversalmente, y otro que pareciera que está tomado desde arriba. Mira, este es el de 24, que es muy ilustrativo, donde se ve que está bajando este avión, y mira, 30 metros, ahí dice, ¡ay, güey, hay otro avión allá abajo! Y para arriba, papi, para arriba. No había visto ese video. Ese video, ahí está, mira, en el fondo, se ve otro avión, está bajando, mira, este es el avión de Volaris, y ahí se da cuenta, el piloto visualmente advierte que hay otro avión y va otra vez para arriba, gracias a la pericia del piloto, porque ya llevas una inercia muy canija de bajada, ¿no?, de descenso, y de pronto, pues otra vez tuvo que levantar el aparato. Afortunadamente, eso evitó que hubiera una colisión, o sea, un choque, que no se hubiera provocado cientos de muertes, lo más seguro. El presidente dijo... Y ese video, perdón. ...que no pasó nada. Ese es otro, ¿no?, que está tomado así como transversalmente, ¿sí? ¿Sí? Este, ahorita te digo, a ver, este creo que también se ve bajando. Ahí viene para acá. Ahí se ve bajando y otra vez se va a ir para arriba, mira. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Ahí está el otro. Ve por dónde le pasa, Carlos. Ve por dónde le pasa. Ahí estaba de Volaris, sí. A 30, 40 metros del otro avión. Nada, nada. Bueno, el presidente dijo que no pasó nada, que eso no es cierto, que no hubo nada, que todos los controladores son gente honesta, que no quiere tragedias, pues claro que no quiere tragedias, ni uno que le hubieran hecho propósito. Además, el cuerpo le pagan. Pero te voy a decir por qué está la discusión y la polémica, porque todo es, de acuerdo a especialistas muy respetados, esto está motivado por el rediseño del espacio aéreo metropolitano, a partir de que se dijo que iba a empezar a operar Santa Lucía. Ok. Entonces, rediseñaron todo y es un desmadre. Nada más para invitar al público. Y aquí está, mira. Acabando el programa de nosotros, de otros datos, en el programa de por qué, que va a ser en vivo, tenemos otro especial que durará un par de horas, de el porqué de los desmadres del aeropuerto de la Ciudad de México. Viene nuestra colaboradora, este, Mari, ¿la Rosa? María Larriba. María Larriba. María Larriba. Yo la acabo de entrevistar también. Súper especialista. La primera mujer que fue controladora en este país. Y ya es parte de Atípical y viene también el capitán retirado y son expertos y también nos van a explicar al detalle cómo está el rollo. Entonces, los esperamos en vivo el porqué. Carlos, mira, se necesitaba un poquitito de sensibilidad para entender que si tú pones en operación a dos aeropuertos de manera muy cercana, estás complicando la operación de uno y de otro. Fíjate, a ver qué nos dice María. Pero ahorita se acaba de determinar, con el pretexto del incidente de los dos Volaris, que es más urgente que nunca que se saquen vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México para Santa Lucía. ¿Ese fue decreto? Ya es un decretazo. Es una estupidez, te voy a decir. ¿Por qué? Porque en ese momento estás provocando que el aeropuerto de Santa Lucía tenga un mayor número de operaciones por decreto y estás complicando más todavía la compatibilidad con el aeropuerto de la Ciudad de México. No, ya dijeron que sí, lo tienen que hacer. Sí, pero no pueden. No van a hacer. A ver, ya les ordenaron a las líneas. Sí. Porque uno de cada cuatro vuelos, el 25%... No lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Carlos, no lo van a hacer. Así. Ah, así estaba con que, ay no, López Obrador es incapaz de... No, no. Sé que hizo el decreto, sí lo sé. Pero ya hubo el primer ámparo de Lufthansa. Ya hay ámparo que dice mi madre. Y Aeroméxico es minorista de Delta. Y Delta y Aeroméxico tienen un consejo de administración en que tienen que rendir cuentas y números. Y tienen que ser dos empresas económicamente viables. Pues yo no sé si van entonces a cargarle la mano a Viva Aerobus o a Volaris o lo que sea. Ellos dicen que uno de cada cuatro vuelos tienen que irse a Santa Olacía. Y para taparle el ojo al macho van a mandar dos o tres vuelitos a Toluca. A lo que voy es a esto. Otra vez se toman decisiones gástricas. Sí. Originadas en la imagen política del gobierno. Bueno, en lugar de en la sensatez y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿De verdad esto es un incidente aislado o es porque se rediseñó el espacio aéreo en México? Y hay que volver al de antes, al que operó durante 40 años y que no tuvo ningún problema. Cero. Vuelves otra vez a quitar todo lo de antes y a meter tus inventos de ahorita. ¿Cómo se hizo con el Seguro Popular? ¿Se inventó el Insabi? ¿Dónde, carajos, está el Insabi? ¿Dónde están los corruptos del nuevo aeropuerto de Texcoco? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se reinventa el país? ¿Quiénes fueron? Y ahorita ya volvieron a reinventar el sistema de salud. Bueno, ahí les va. Es demasiado fácil. Hoy ya tendríamos terminado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con 94 puertas. ¿Ok? Tres pistas operando. Tres pistas operando. ¿Ok? Iban a ser hasta siete, fíjate. Sí, estaban tres ya seguras. Bueno, esto... ¿Vamos con tu prima? ¡Oh! Vamos. Vamos con tu prima. Con Titina. Propósito de asuntos. A ver, la señora Sheinbaum acaba de declarar una vez más que el informe de la empresa DNV Noruega, que ella ponderó como una empresa impoluta, perfecta, con más de 100 años de experiencia en desastres, en accidentes, y cuyos dictámenes iban a ser incontrovertibles, ahora resulta... Te quiero interrumpir porque ya lo pasamos esto en la mañana, Arturo, ¿tienen el video que pasamos en la mañana que decía era lo máximo y luego este? ¿Lo tienen? Y luego me buscan cuando se disfrazó de Juana Diego. Gracias. Bueno, a ver, cuando me digan, ponemos el primero que dijo hace tiempo que era una empresa maravillosa. Es fundamental que lo vean ustedes. Bueno, y luego este de ahorita que dice que la empresa es una basura, que está politizada, que no respeta sus protocolos, etcétera, etcétera, que está pésimo el informe. Pero fíjate el cinismo. Ella no ha mostrado esto ahorita. El informe ya se filtró por otros lados, por otras áreas. El país. El país y otros medios. Bueno, entonces, ¿qué fue eso, la hija de Tarzán o qué? Yo creo que sí, la hija de Tarzán, o no. Bueno, y ella ahora sostiene que este informe está mal hecho, que no tiene los protocolos, que no tiene la viabilidad técnica. ¿Para qué carajos contrató a la empresa? Si según ella y sus acólitos, sus servidores, saben más que la empresa. No, pero es muy fácil. ¿Qué? Porque estoy seguro que ella sabía que no. Ah, no, claro. Vamos a ver esto. Córrela, por favor. DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla y en certificación y servicios de prueba. Quiero insistir nuevamente que este es un primer dictamen, que falta todavía una segunda fase y una tercera fase que será entregada en los siguientes meses, en donde habrá una revisión, en donde habrá una revisión tanto de materiales, pruebas como revisiones documentales. Bueno, ahí está. La señora Sheinbaum dice que la empresa es una maravilla, que es absolutamente confiable. Los dos primeros dictámenes hablan de fallas en el diseño y la construcción y la puesta en operación de la infraestructura. Este tercer dictamen le filtraron a ella los resultados que hablaban del mantenimiento como un tercer elemento muy importante que también dio origen al colapso de la línea 12. Y con un mantenimiento ya le tocaba a ella. Vamos a ver, toma dos. Toma dos. Pero ya se acuerdan, ¿verdad?, lo que acaba de decir la Titina. Ok. Toma dos. Los expertos que participan son nacionales e internacionales. No, no, no. En el reporte conocerán ustedes los nombres de cada uno de ellos, algunos de los cuales se presentan el día de hoy con nosotros. Cada uno de ellos cuenta con un amplio reconocimiento. El día de hoy la propia empresa DNB saca un comunicado y están planteando este tema. Es decir, es un caminito que está ligado a mexicanos por la corrupción. ¿Qué tal? Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original y ahora este proceso que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Guau! Entonces, es importante que ustedes conozcan que nosotros, desde hace semanas, por el propio procedimiento, no lo habíamos comentado. Y además, ¿por qué? ¿Puedo citar a la Raquel? ¿Puedo citar a su procedimiento? Sí, sí. En sus términos tan elegantes. ¿Sabes qué me encabrona? Que piense que todos somos idiotas. A ver, esta explicación de un caminito con otro caminito, y que como un abogado hace seis años o siete años litigó contra un asunto del presidente López Obrador cuando era candidato, eso ya es un conflicto de intereses y que seguramente están metidos mexicanos contra la corrupción. Échale a los conservadores. Tienes razón. Eso es lo que me irrita. Tienes razón. O sea, que ella piense que somos idiotas. Sí. Y que nos vamos a creer esta mentira absurda de que ahora la empresa DNB debe estar totalmente defenestrada, debe estar estigmatizada, porque está politizada y con un conflicto de interés. ¿De qué? O sea, ¿sabes qué están diciendo en Noruega? No, pero al final es, y la lana, pa, porque no le están pagando la tercera parte. Claro, ella se está defendiendo con eso. Sí, sí, y la lana, pa. De que no les quieren pagar, porque como está tan ofendida. Ahora, ¿por qué ella? Mira la cara de Triunfadía. Pero, ¿por qué ella, Carlos, nunca dijo, aquí está el informe? Eso lo platicamos desde el programa pasado. Sí. A ver, este es el informe, aquí está, y miren, no estamos de acuerdo porque hay cambios en la estrategia de la segunda, lo que sea. No, es más, ella todavía hoy se atreve a decir que se está preparando. Le preguntan, oiga, ¿y por qué no ha mostrado el informe? Ya se está filtrando por otro lado. Digo, estamos preparando su presentación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que va a maquillar el informe. Sí. Lo va a maquillar ella. Carajo, si sale es una obra de teatro, te maquilla. No. No estamos para obras de teatro. Bueno. Estamos para liderazgos fuertes. Voy a hacer una pausa, ya que hablamos de Titina. Vean esto que pasó. ¿Vas a hacer tío o qué? No, vas a ver. Vean esto que pasó el 5 de mayo. ¿En dónde fue? En Puebla. No, en Puebla. En la celebración del 5 de mayo. Vean el vestido de Titina. ¿Qué? Sí. Hiciste un fotomontaje, Carlos. Ni madres. Hiciste un fotomontaje porque la detestas. Ni lo sé hacer. No, si la detestas le hubiera puesto otras cosas. No jodas. No. Este, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a ponerse a la Virgen de Guadalupe ahí en la pierna? Bueno, yo les voy a decir algo. Yo estoy ofendidísimo, encabronadísimo, que una mujer que ni siquiera es católica use la figura de la Virgen de Guadalupe para tener y lucrar con votos. Es una vergüenza, es no tener madre, es usar una imagen tan sagrada, para todos nosotros los mexicanos, que me ofende mucho como judío, ¿eh? Me ofende hasta la chingada. No, yo conozco muchos, y tú seguramente, muchos paisanos que no son católicos, muchos judíos, protestantes, que son absolutamente respetuosos porque la Virgen de Guadalupe ha trascendido la religión católica. Es la madre de todo México. Sí, sí, ha trascendido la religión católica y es el símbolo de todos los mexicanos, como bien lo dijiste hace un momento. ¿Qué rayos hace esta mujer? Además, mira, vamos. Le entró el síndrome... En la pierna. Sí, le entró el síndrome de Juana Diego, que agarró de puto el pantalón y... Madre mía. Bueno, pues ahora, ahora, la señora anuncia que va a... Está maquillando, está preparando el informe... Ya quiten esa basura. ...sobre la línea 12. Y vamos a ver cómo lo presenta. Lo que yo... ¿Qué te parece lo de la Virgen? Me parece una aberración. Una... Falta de respeto. Falta absoluta de respeto. Al catolicismo y a los mexicanos. A los mexicanos, a todos. Y voy a retomar algo que tú dijiste sabiamente hace un rato, bueno, que lo planteó Pepe aquí. Este delirio. Sí. Este creer que ya se está ahí. O sea, ella está peleando con Ebrard. Por eso todo también, ese trasfondo político del pleito de la línea 12. Porque se trata de culpar a Ebrard nada más. Y exculparse y ya decir que el mantenimiento no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? A ver, en la operación de un sistema que mueve 5 millones de personas todos los días y donde tienes vías, donde tienes soportes, donde tienes pilares, etcétera, ¿no importa el mantenimiento? ¿De verdad? Bueno... Es tan absurda. Estuvimos platicando a Miguel Ángel Mancera la semana pasada. ¿Pueden ver el programa? Está en la nube de Atipical. Y él habló netas. Miguel Ángel dijo todas las netas y explicó paso a paso a paso hasta llegar a la línea 12 porque la tuvo él cerrada dos años, etcétera, etcétera. Porque, ¿te acuerdas? Sí, claro. Él sí la cerró. La cerró porque se dieron cuenta de muchas irregularidades en la construcción. Sí. O sea, Ebrard le dejó un galimatías. En la sierra le da una arreglada. Pero, ¡ah! Hay algo muy importante. Que no se nos olvide que antes del desastre, de la tragedia de la línea 12 y con todos sus muertos, hubo un incendio en una subestación clave, la de buen tono. Claro. En ese incendio fue cuando le reclamaron a la señora Florencia Serrania, que era la directora del metro, que por qué había ocurrido eso y que por qué no tenía un gerente de mantenimiento, que tenía 10 meses acéfala esa dirección de mantenimiento. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo dijo a su estúpida frase? Yo nada más soy la directora del metro. Sí. Pero a lo que voy es a esto, Carlos. Después. El país. ¿Cuántas veces apareció la señora Serrania después de la tragedia de la línea 12? Nunca. Nunca. ¿Quién la protegió? ¿Quién la escondió? La Sheinbaum. La Sheinbaum. Sí, sí. ¿Qué intereses oscuros hay entre ellas dos? ¿Qué complicidades? ¿Qué tipo de relaciones? Miren lo que dice el país de España. El peritaje final de DND, porque ellos sí tienen el reporte, señala fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la línea 12. Lo que diga Titina ya es irrelevante. Ya, ya se jodió. Sí, sí, yo creo que ya no puede haber ningún argumento. Lo que va a querer hacer ahora es un maquillaje y otra vez intentar engañarnos. Pero si ya ofendió nuestra inteligencia, no puede ofender nuestra dignidad. Claro. Punto. Quiere ofenderla. Quiere ofenderla. Claro. No va a poder. Claro. No va a poder. O sea, punto. La señora es una vil mentirosa. Y resentida. Y resentida. Y además... Y además insensible. Además, déjame decirte algo. ¿Cuándo las viste? ¿Cuántas veces la viste? ¿Cuántas fotos hay de ella con los padres de los niños del Repsamen? Ah, no, cero. ¿Y cuándo hay una foto de ella con los familiares de los 26? Cero. Cero. Como ella es una mala copia de López Obrador. Sí, claro. López Obrador dijo que él no iba. Por la foto. Por la de antes, por la foto, no sé qué. Pues ella tampoco se presentó. Pero ella es titina. Pero Carlos, ella no es un puesto administrativo. Pero no tiene... Es un puesto de liderazgo humano. No lo es. Ella tendría que haber ido. Bueno, no te lo que... ¿A dónde? Allí a estar con las víctimas, con las familias. Yo creía que a saludar a alguien. No, no. No tendría que haber ido a estar ahí. Pues... A ver, a ver. Tuvimos la gran imaginación hace diez meses, nueve meses, de bautizar la titina. Nos ha ido extraordinariamente porque cada día más público de nosotros le dice titina. Ya está, hay cartones. Ok. Ah, no sabías. Cartones políticos. No sabías. Bueno, ok. Pero, si tenías duda de por qué es titina, ahí está. Ahora, como no le ha funcionado tratar de ser simpática o no simpática, acaba de tomar la decisión hace una semana de que va a llevar la misma estrategia de Andrés Manuel López Obrador candidato cuando ya no tiene ni el talento, ni la gracia, ni la simpatía de Andrés Manuel. Y va a estar, como los gringos dicen, bitch. ¿Qué significa eso? Cabrona. Cabrón. Va a estar cabrona. Va a ir con todo contra la oposición porque, además, no duerme porque ya no es la mayoría en la Ciudad de México. Son golpes muy duros a la simpatía de la titina. Entonces, vamos a esperar el informe. Vamos a esperar a ver qué nos dice tu... No, a ver, tú aquí tienes un punto bien importante y que creo que es bien importante platicarlo. A ver. ¿A qué fue AMLO a Centroamérica y Cuba? O sea, esto es bien importante porque en otros gobiernos, en cuatro años de presidencia, los presidentes mínimos ya se habían echado dos viajes a Europa. No a un país, sino ya que iban a Europa, visitaban dos o tres. ¿Para qué? Para buscar inversiones y lograr acuerdos. Se llevaban empresarios a la secretaria o secretaria de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía mucho sentido esos viajes porque los presidentes eran... Eran, ¿cómo se llama? Ellos proporcionaban oportunidades a nuestro empresariado con los empresarios del mundo. Ah, no, sí, sí. Y ya desde los viajes en la comitiva iban los grupos de empresarios. Sí, sí. Ok. Gestores. Gestores, bravo. Gestores. Ok. Eso es muy importante. Ahí él ha ido dos veces a Estados Unidos. Sí. Una que fue a hacer de campaña a Trump. Con Trump, a Trump. Y la otra cuando fue a hablar de Benito Juárez y se estaba durmiendo Biden. Ok. No vio con... La reconfirmación del tratado con Biden y con Trudeau. No habló con ningún empresario en Washington. No habló. Ok. Fue a Belice para conseguir inversión. Fue a eso, a Belice. Perdón. Fue. Claro que no. Fue Honduras a buscar inversión. No. A Guatemala. No. A La Habana. No, por supuesto que no, a ninguno de esos lugares. Entonces, ¿a qué chingados fue? ¿A qué fue? A reconfirmar un liderazgo bastante raquítico de parte de él en una zona de Latinoamérica, que es la zona casualmente más pobre, más conflictiva que Centroamérica. Fíjate tú qué curioso, esto, en los mismos días en que él estuvo ahí, tomó posesión el nuevo presidente de Costa Rica. Sí. Él va a reafirmarse como un líder en Centroamérica, va a pelearse desde Centroamérica una vez más con el gobierno de Biden, porque a todos les fue a echar el mismo discurso, que él estaba todavía esperando la respuesta del presidente de los Estados Unidos, al que le había pedido que era necesario que invirtiera 40 mil millones de dólares. Fíjate las incongruencias. Él dice que no hay que meterse en los asuntos de los otros países, ¿no? Que este respeto a la independencia de cada país. Pero sí lleva tiempo exigiéndole a Estados Unidos. Biden le puede decir, ¿y yo por qué, güey? ¿Y yo por qué? No, es pedo mío. No, perdón. No, que tienen que invertir. Y invertir en los programas que López Obrador diseñó y quiere para esos países. Y en el caso de Cuba el mensaje político es muy claro. O sea, estamos en contra de Estados Unidos. Fui a decirles que él no admitía el embargo económico que debía determinar y que le iba a decir a los Estados Unidos que necesitaban invitarlos a todos. O sea, a sus tres amigos. A ver, nada más. Hagan memoria, porque esto es bien importante. Estados Unidos lleva embargando a Cuba desde hace 50 años. Es el único país que lo ha embargado. El único. Con los demás, con España, han hecho grandes negocios, han habido hoteles nuevos, han ayudado a los españoles a forjar turismo. O sea, sí hay intercambios comerciales importantes con el resto del mundo. Yo no estoy a favor de bloqueos, ojo. ¿Tú sabes lo que era el Hotel Zalatoba este que se quemó? Sí, como no, yo lo conocí dos veces. Digo, me quedé en el Meliá, pero sí lo conocí perfecto. Era un hotel de superlujo. ¿Cómo? De superlujo. Madonna, Mick Jagger. Sí, yo no tenía la lana de Santo Padre. Se quedaron ahí. Al Meliá, yo me fui al Meliá. O un hotelito comercial, sí. Que está ahí por afuera, Italia lo conozco también. Bueno, vamos, son incongruencias tras incongruencias. Esta cosa de decir que la mejor política exterior es la interior. O sea, sí, él está muy contento con lo que está haciendo aquí afuera. No le importa el mundo exterior. Su universo se llama macuspana. Entonces, no tenemos nada que hacer frente al resto de los países. Tendría que, en todo caso, López Obrador ir a defender sus políticas públicas en esos foros. Y no decir, no voy. Es un capricho. Hoy en Desayunando, estábamos analizando un poco lo que está pasando en México con el resto del mundo. Se pelea con la Comunidad Europea, a madrazos, al Parlamento, que son una bola de pendejos, etcétera, etcétera. Se pelea con Austria, el penacho de Mopezu. Se pelea con España, ¿ok? Pero desde hace años. Va su esposa al Vaticano a decirle al Papa, güey, no mames, al Papa. Pídanos perdón y su santidad. Por todo lo que hicieron sus sacerdotes hace 500 años. Sí, sí, de cristianizarlos. Luego está peleado con Panamá, por lo del embajador. Está peleado, obviamente, con Estados Unidos, ¿no? No le habla Canadá, porque ni habla ni inglés ni francés. Y es mucho más popular este trudo que él. Ah, no, bueno. De calle, ¿no? Este, ya hablé de Panamá, ya hablé... De Panamá dos veces, ¿eh? Sí. Primero con el embajador y luego con la embajadora. A ver, ya, ándale. A ver, córrelo, córrelo. A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana. A su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. Ya o nos echamos la hora. Yo nunca voy a decir que tú eres un tal por cual. Yo nunca voy a hablar de pestes de ti. ¿Eso es qué? ¿Eso qué significa? ¿Ir a decirles que no va a apostar contra la Revolución? Ahorita lo que me explicaste... Perdón. Me dio una idea chingona. ¿Qué? En tu escuela, fuiste mixta a la escuela mixta. Ok. Había la reina de la escuela que compraba, que daba el dinerito. Ah, sí, sí. Y el que ganaba votos. Y los más votos, ok. Yo siento... Antes se compraban votos, ahora se compran botox. Botox, sí. Yo siento lo siguiente. Que la cabeza de nuestro presidente es tan chiquita, tan chiquita, que para él, Honduras, Guatemala, Salvador, Belize y Cuba, que son del tamaño de tu escuelita, él es el rey de la primavera. Y es el hombre más feliz del universo. Pues es un hombre acomplejado, quieres decir. No quiere ir a codearse con los mandatarios de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina... Pero para qué, pero para qué. Ya se acabó el programa. Híjole, pues ahí nos dejas muy inquietos a todos. Sí. Como siempre, un privilegio estar contigo. Como siempre. Hermanito. Oye, ay, qué bueno que me acordé. ¿Qué? De los 4-1, que es muy importante. ¿Cómo jodes con él? ¿Cuál fue el gol? Híjole. Mírame, carajo. No, 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 no. ¿Cuál fue el gol que más te gustó? Los 4 del Barcelona sobre el Real Madrid, 4-0 en el Bernabéu. A los campeones de España. Hace tres semanitas. Los campeones de España. Sí, a los campeones de España. Los que estamos en la final de la campeona. Con más razón los humillamos en su casa. En su casa. 4-0 mi Barça. Y vas a ver, ahora que tengamos a Lewandowski. ¿A quién? Lewandowski. A Walski. A Walski. Hermanito. Te quiero. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.